Hicimos la formación nivel 6 y 7 de la meta-hipnosis, de las interconexiones universales, y yo quiero contarlo a mis compañeros, los que hicieron los otros niveles en el pasado. Les aconsejo totalmente de participar la próxima vez. ¿Por qué? Porque primero, esa formación es totalmente diferente de lo que hemos aprendido hasta ahora. Es la parte más espiritual de la enseñanza de Alejandro Kaplan. Es súper interesante, nos habla de cosas relacionadas con la Kabbalah, con los orichas, con los dioses de la India y muchas otras cosas. Es muy espiritual pero universalista, ¿ok? Primero, segunda cosa es el protocolo, es genial, es un nuevo protocolo. Parece complicado porque son palabras nuevas que no conocemos, pero en realidad es más fácil que aparece. Yo no lo estudié todavía, son 50 páginas que tengo que leer y entender y asimilar, pero es totalmente fantástico, es otro nivel de verdad que lo que hicimos hasta ahora por la conexión espiritual más barra y más alta. No digo más los secretos, pero es realmente genial. Así que todos mis amigos, por favor, piénsenlo bien. Eliminan de sus cabezas, de su mente estos prejuicios como que ya saben todo, que ya no vamos a aprender nada, no se equivocan totalmente. No es solamente la luz, la oscuridad, realmente es súper profundo, súper interesante. Si tienen un interés real en de dónde venimos, de dónde viene el alma, qué es la creación, qué va a pasar después. Todo esto es súper misterioso, súper interesante. Así que la próxima vez espero que sean parte de ese aprendizaje.